vamos que ahí sube, ahí sube ahí viene, ahí viene, ahí viene la primera cherna, después de tres días, después de tres días, la primera cherna está linda esa 31 mi hijo de puta vamos espérate, espérate, no la saques ni el gancho que quiero tomar la foto dale oro dale la cuarentona la cuarentona linda 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 era la cuarentona ca